... Muy buenas noches queridos espectadores, hoy es miércoles 3 de abril... ...bienvenidos a la nueva cita con la información comarcada... ...en Noticias Sierra de Cádiz, en Canal Sierra de Cádiz... ...este espacio que abrimos a diario para que puedan conocer... ...lo que sucede en nuestro entorno, en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en las previas de las elecciones ya generales... ...se comienza a ambientar el tema político, las visitas de representantes políticos... ...que van a concurrir a esas elecciones... ...y eso también tendrá cabida, cómo no, en este informativo... ...pero muchas noticias más de las que comenzaremos a dar cuenta... ...nada, ahora mismo, inmediatamente. ...comenzamos el repaso informativo por la localidad de Arcos de la Frontera... ...donde esta mañana se ha celebrado una junta de seguridad extraordinaria... ...por el tema del vandalismo, en la misma, según el alcalde... ...se ha constatado que ha habido un aumento... ...de los destrozos por actos vandálicos... ...y eso ha hecho pensar que hay que buscar actuaciones... ...entre ellas, por ejemplo, se ha hablado de mayor coordinación... ...entre policía local y guardia civil, mayor presencia policial en el municipio... ...sobre todo de la guardia civil... ...además, se ha dicho que se va a mantener un encuentro con el subdelegado de gobierno... ...para que, a ver si se pueden articular mecanismos para... ...incluso plantearse la colocación de cámaras de seguridad... ...que sirvan para vigilar las calles de Arcos... ...y ver quiénes son los que provocan los actos vandálicos... ...escuchamos, Hesito Rogambi. Bueno, acabamos de finalizar la junta de seguridad... ...que habíamos convocado con anterioridad... ...para tratar el tema del vandalismo... ...de las incidencias vandálicas que vienen ocurriendo en nuestra localidad... ...en los últimos meses, en los últimos tiempos... ...con cierta frecuencia, con una frecuencia que llama poderosamente la atención... ...en esta junta de seguridad ha estado bomberos... ...ha estado la Policía Nacional, la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil... ...y ha sido un punto único, pero lo suficientemente importante... ...para tomar conclusiones que vamos a ejecutar... ...yo creo que ha sido una reunión muy positiva... ...desde el punto de vista de la seguridad... ...y en la que podemos sacar las siguientes conclusiones... ...las conclusiones son que es evidente... ...que se ha producido una frecuencia anormal de este tipo de actos... ...y que evidentemente tenemos que actuar... ...¿cómo vamos a actuar? ...pues incrementando la presencia policial... ...por parte de la Guardia Civil... ...haciendo una incidencia en la coordinación de información... ...entre Policía Local y Guardia Civil... ...y también vamos a instar una reunión... ...con la subdelegación del Gobierno, con el subdelegado del Gobierno de Cádiz... ...para intentar legalmente gestionar... ...la utilización de cámaras de vigilancia... ...no para vigilar las calles de arco... ...sino para intentar argumentar con las incidencias que están ocurriendo... ...de qué manera legal podemos actuar poniendo cámaras de vigilancia en nuestra localidad... ...esto es una intención que vamos a llevar a cabo desde este Ayuntamiento... ...para poder legalizar la situación de la utilización de estas cámaras... ...de qué manera, no lo sabemos... ...vamos a ver al subdelegado del Gobierno... ...y vamos a gestionar este tipo de utilización de cámaras de vigilancia... ...por lo tanto, yo creo que, como he dicho antes... ...conclusiones positivas en este sentido... ...y que va a actuar en intentar erradicar este tipo de problemas que estamos teniendo... ...problemas muy, muy importantes... ...destrozos, tremendamente dañosos para la economía del Ayuntamiento... ...y por supuesto, para la economía de los vecinos y vecinas de arco... ...que son los que pagan este tipo de desperfectos y de daños... ...recordamos, farolas públicas, farolas de iluminación, perdón... ...bancos, papeleras, contenedores, parques infantiles... ...es decir, saben cómo actuar para hacer daño y llamar la máxima atención posible... ...pero esto, esperemos que tenga plazo de caducidad. Y el portavoz del Partido Socialista, en la localidad de Parado del Rey... ...Jesús Tellez, ha valorado la reprobación que se ha aprobado en el Ayuntamiento... ...se dice en el último pleno ordinario de la legislatura... ...puesto que en este municipio se celebran los plenos cada dos meses... ...y por tanto el próximo, después de este pasado 25 de marzo... ...que fue cuando se celebró este, sería ya a final de mayo... ...en plenas elecciones, por lo que no habrá otro pleno ordinario en esta legislatura. Y asegura que él mismo va a pasar a la historia este pleno por la reprobación al alcalde. El pleno ha querido criticar la gestión del popular José Ramón Becerra y lo ha hecho con una moción... ...de Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Andalucista, excepto la concejala no escrita. Es un pleno que precisamente ha terminado pues como empezó al principio de la legislatura... ...gobernado por el Partido Popular. Ha terminado pues con ataques personales, insultos y otras descalificaciones... ...por parte del señor alcalde hacia el resto de concejales que componemos el pleno. Bueno, pues en este pleno, aparte de los puntos del día que se llevaban... ...pues se ha llevado una moción de reprobación de parte del Grupo Socialista... ...del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo del Partido Andalucista. Una moción de reprobación hacia el alcalde. Una moción que ha salido adelante con el voto precisamente de todos los concejales de la oposición... ...menos de la concejala que está ahora mismo en el grupo no adscrito, la concejala Irene de Paula... ...que bueno, desde que rompieron el pacto del Partido Andalucista con el Partido Popular... ...se quedó en el grupo no adscrito y menos el voto suyo con los demás... ...ha salido esta moción de reprobación, ha salido adelante, ¿no? Telles ha querido dejar claro que no obliga a dimitir esta reprobación. Recuerda que se han perdido 400.000 euros del Profea, dice 500.000 euros en otras subvenciones... ...por la legislatura y que eso explica que se haya aprobado esta reprobación... ...además de por las formas que utiliza el alcalde con la oposición. Queremos aclarar que esta moción de reprobación no le obliga legalmente al alcalde a dimitir... ...aunque precisamente si tuviera un poco de dignidad política, si el alcalde realmente quisiera a su pueblo... ...pues debería de dimitir. Debería de dimitir porque precisamente uno de los acuerdos que esta reprobación lleva... ...es la petición de la dimisión del señor alcalde. Y bueno, esta reprobación, esta moción de reprobación está argumentada principalmente... ...por lo que sabemos recientemente de la pérdida del Profea de 400.000 euros del Profea... ...subvención que podría haber dado trabajo a más de 200 personas desempleadas del campo... ...y así como otra pérdida de subvenciones valoradas en más de 500.000 euros. Por lo que si sumamos los 400.000 euros del Profea junto con más de 500.000 euros de otras subvenciones... ...pérdidas en estos cuatro últimos años, Praverrey ha dejado de percibir cerca de un millón de euros. Por tanto, ese ha sido el argumento principal de esta moción de reprobación. Pero también queremos decir que está la reprobación argumentada en las formas de haber llevado la gestión... ...este señor, el señor Becerra, el alcalde de Praverrey, por su intolerancia, por su soberbia... ...y por la escasa preparación para la gestión de nuestro ayuntamiento. Esos han sido principalmente los argumentos de la reprobación y el motivo por lo que lo hemos presentado. Y con respecto al pacto entre Partido Popular y Partido Andalucista, ha dicho que ha sido un pacto bochornoso... ...que ahora sacan los trapos sucios a las mínimas de cambio y que asegura que esto ha sido así... ...una mala relación que se ha dado entre los miembros del Gobierno desde el inicio de la legislatura... ...como ellos mismos ahora asegura reconocen, cree Jesús Tellez, que todo se mantenía cohesionado... ...y junto por el tema de mantenerlos sueldos y nada más. No han dudado ni un minuto a partir de que han roto ese pacto, precisamente en este pleno... ...de echarse a la cara todos los trapos sucios. Hemos podido comprobar cómo el señor alcalde le ha tirado todos los trapos sucios al señor Juan Antonio Fernández... ...del Partido Andalucista. Hemos visto cómo Juan Antonio Fernández le ha tirado a la cara y le ha sacado todos los trapos sucios... ...a su compañera de partido. Hemos comprobado, dicho por ellos mismos, constatado en este pleno queda grabado... ...de que a partir del segundo mes de la legislatura ya estaba empleado. Por tanto, fue un pacto engañoso que han estado silenciando, tanto el señor alcalde como los del Partido Andalucista... ...el señor Juan Antonio Fernández y la señora Irene de Paula, han estado silenciando... ...precisamente no por trabajar por Prado R, sino por cubrirse sus espaldas con unos buenos sueldos... ...que se liberaron al principio. Tenemos que recordar que tanto el alcalde ha estado a jornada parcial, cobrando casi 3.000 euros mensuales... ...y el exteniente alcalde, Juan Antonio Fernández, también liberado a jornada parcial... ...ha estado cobrando cerca de 2.000 euros mensuales. Así como la señora concejala, que ahora está en el grupo, no ha escrito... ...bueno, por decirlo, porque está más cerca o va de la mano del Partido Popular... ...pues también ha estado silenciando por tal de cobrar sus buenos sueldos. Y en la última Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Arco, se ha dado luz verde... ...a nuevas ayudas para 35 familias para necesidades básicas. El alcalde nos da algunos detalles. Son 35 las ayudas que se han concedido durante este mes, hacen un total de 10.336 euros... ...por lo tanto, 135 familias ayudadas con cargos con menores, en total de 135 menores a su cargo. Saben ustedes que son ayudas destinadas a paliar necesidades básicas como alimentación, vestuario, calzado... ...material escolar, incluso facturas de agua y de luz. En definitiva, necesidades básicas para el sostenimiento de estos menores a cargo de estas familias con necesidades económicas. Saben ustedes que esto se detrae de una subvención total recibida por la Junta de Andalucía... ...de unos 50.000 euros que el Ayuntamiento de Arco, a través de la Delegación de Servicios Sociales... ...está desgranando desde el mes de enero hasta el mes de mayo. De manera que también nos quedaría hasta el mes de mayo ciertas ayudas que otorgar a estas familias con menores a cargo. Y anuncia el regidor que de manera inmediata, desde este mismo mes, habrá refuerzos en la limpieza del municipio... ...que vendrán de los planes de empleo de la Junta. Habla de un nuevo equipo de ocho personas y un encargado que trabajarán durante las tardes en afanar y limpiar las calles del municipio. A partir ya de este mes estamos reforzando la limpieza viaria de Arcos en horario de tarde. Vamos a tener limpieza viaria de madrugada, vamos a tener limpieza viaria de mañana y a partir de este mes limpieza viaria por las tardes... ...en las zonas más céntricas como son la zona centro de Arcos de la Frontera, Paseo de Andalucía, Corredera, Casco Antiguo y Barrio Bajo. Habrá un refuerzo de personal de ocho personas más con otro encargado. Por lo tanto, vamos a tener durante estos seis meses una imagen que puede paliar las necesidades que tenemos de limpieza viaria. Otras cuestiones sobre las que se ha dado luz verde en esa Junta de Gobierno local, en esa última Junta de Gobierno local celebrada... ...hablamos de las bases para el concurso de fotografía de Semana Santa, que se podrán presentar hasta el 5 de junio las obras. Este año protagonista la borriquita y habrá 800 euros de premios. También se ha presentado la nueva agenda cultural para el mes de abril, que dicen que en breve se dará a conocer a los medios de comunicación. Y por último, del 10 al 12 del mayo, habrá un evento relacionado con un mercado medieval, pero este se instalará en el Paseo de Andalucía... ...y estará gestionado por Cáritas Parroquial, así que los beneficios serán para este colectivo. Por otra parte, también en la Junta de Gobierno local se han dado luz verde a licencias de obras... ...para las mejoras que necesita el Centro de Enseñanza Pública de Secundaria Antonio Arocha. Isidoro Gambín nos da algunos detalles. Para reparación de fisuras, reparación de cubiertas, es decir, los daños que tiene este instituto... ...y que fue tramitado y organizado desde este equipo de gobierno a través de la Junta de Andalucía... ...para paliar estas necesidades que tiene este centro educativo. Por lo tanto, una vez concedida la licencia de obra por parte del Ayuntamiento... ...espero que en cuestión de pocos días puedan empezar las obras. El Partido Popular de Ubrique ha organizado hoy un encuentro callejero con los vecinos... ...para dar a conocer algunas de sus iniciativas de cara a la presentación de sus propuestas... ...para el Congreso del próximo día 26. En concreto, ha acompañado al que fuera alcalde de la localidad... ...hacia actuar portavoz y candidato de nuevo a la Alcaldía, Manuel Toro... ...Ignacio Romaní, que forma parte de la candidatura del Partido Popular al Congreso... ...en concreto ocupa el número 3. Manuel Toro hablaba así del compromiso de Romaní, de la experiencia de Romaní... ...y del compromiso del Partido Popular que dice ya se empieza a anotar... ...en la Junta de Andalucía para con Ubrique y la Sierra. Ha tenido mucha responsabilidad en el tema de Cádiz y también ha estado ya en el Congreso... ...pues sabe perfectamente defender los intereses de la provincia de Cádiz... ...y en especial también por lo que son los intereses del pueblo de Ubrique... ...como ya lo estamos haciendo, ¿no? Sin duda, Juanma Moreno, y lo estamos viendo en estos dos meses... ...todas las decisiones que ha tomado en el tema de impuestos a sucesiones... ...en el tema de salud, en el tema de la variante de Ubrique... ...que sin duda, pues en dos meses hemos estado, ha sido posible... ...estar en la propia Consejería de la Junta de Andalucía... ...para hablar del tema de la variante, una infraestructura tan importante para Ubrique... ...y otros muchos temas que sin duda, pues también Nacho va a estar ahí... ...con ese valor seguro que es Pablo Casado... ...porque estamos viendo, ¿no?, que... ...y el mismo eslogan de Pedro Sánchez lo dice, ¿no?, ha puesto el eslogan... ...del barco que se hunde, ¿no? Entonces, él mismo, sin duda, está dando esa imagen, ¿no?, de que el Partido Socialista... ...sí sabe trabajar con, en España, con los independentistas... ...con los que matan, estos señores que han matado a muchísimos españoles... ...la ETA, los que realmente les preocupa un, un, para nada España. Sin duda, el tema, cuanto es generalista, como es el Partido Popular, es un valor seguro... ...para que España, que ahora mismo con el Partido Socialista, que decían con el tema de las pensiones... ...que la garantía de los pensionistas, hemos visto que realmente, y me lo decía el otro día en Ubriqueño... ...que había mirado la valoración, ¿no?, de los pensionistas... ...y me decía, pues realmente sí, el señor Pedro Sánchez nos ha engañado en el tema de las pensiones... ...porque dice que realmente ha habido una subida, y lo que sí he podido apreciar... ...que la subida, en el mes a mes, no ha sido absolutamente cero euros. Y en este tema, ya lo hemos demostrado, el Grupo Popular, en dar una garantía... ...para España, como lógicamente le vamos a dar esa garantía de gestión... ...esa garantía de eficacia, como lo hemos demostrado aquí en el pueblo de Ubrique. Ignacio Romanía ha destacado la labor de Manuel Toro, ha dicho que se trata... ...tanto él, como otros organismos y otras instituciones dirigidas por el Partido Popular... ...de defender proyectos que cuenten con financiación y no vender humo. Si el PP en España, con Pablo Casado, es valor seguro... ...pues que se imaginen los vecinos de Ubrique, lo importante que sería que Manolo... ...como alcalde de Ubrique, la Junta de Andalucía... ...que ya está gobernada por el Partido Popular. Y Pablo Casado en Madrid, como presidente del gobierno, supondría para Ubrique... ...porque la posibilidad, y ya han visto los vecinos como ha sido capaz... ...de ir inmediatamente a pelear a la Junta de Andalucía por la variante... ...de ir a pelear por proyectos tan importantes como la piel... ...que necesitan de un proyecto real, no lo que vimos del Partido Socialista... ...con aquellos inventos que después no tenían soporte ni económico... ...ni siquiera de gestión, ¿no? Entonces realmente las mentiras tienen la pata muy corta cuando se ven los expedientes... ...se ve que no había financiación, no había proyecto en ese intento de dibujo... ...de proyecto para la piel. Mire, la política real es la que hace Manolo en la calle... ...y la que hace con los empresarios, pequeños y medianos empresarios de este pueblo... ...que es realmente conseguir financiación para que se pueda modernizar... ...el sistema productivo, para que haya internacionalización del proyecto... ...que ya Ubrique de por sí tiene evidentemente recogido... ...pero que hay que elevar a la máxima potencia y hay que elevarla pues con todo... ...con las infraestructuras necesarias para que se pueda entrar y salir de Ubrique... ...con agilidad y por eso la variante es tan importante... ...y ver a Manolo como ha estado peleando y como está peleando... ...sin ser alcalde en estos momentos por conseguir esos objetivos para su pueblo... ...pues para nosotros es una garantía y un valor seguro para que Ubrique crezca... ...desde luego hay que agradecerle a él su esfuerzo, a todo su equipo... ...porque además hay algo que también es bonito ver cómo tiene detrás... ...pues un grupo de gente ilusionada que va a ayudar a que Ubrique relance... ...después de todas las mentiras que hemos escuchado del Partido Socialista. También se ha querido referir al tema de las pensiones... ...dice que no hay un partido que garantice mejor las pensiones como el Partido Popular. Estamos convencidos de que si Pablo Casado es presidente del gobierno... ...pues se van a asegurar las pensiones, que ya pasó con el Partido Popular... ...tuvo que subir las pensiones y asegurar que esa subida se mantendría en el tiempo por ley... ...lo tuvo que hacer el Partido Popular porque el Partido Socialista mentía... ...y otra vez siempre pone a las pensiones encima de la mesa en las elecciones... ...para intentar ganar votos, pero la realidad es que cuando gobierna no sube las pensiones... ...y no ayuda a que se estabilicen, esa es la realidad... ...y por eso el valor seguro de Pablo Casado representa hoy en día en España... ...la necesidad que tenemos todos, los vecinos de Ubrique, mis vecinos también de Cádiz... ...pues evidentemente de garantía de futuro a través de un partido como el Partido Popular. Y a tener en cuenta para este fin de semana, finalmente la previsión de lluvia y viento... ...ha provocado el aplazamiento de la decimoprimera edición de la Feria del Queso... ...que se iba a celebrar entre el viernes día 5 y el 7 de abril. Finalmente, el Ayuntamiento de esta localidad ha adoptado esta difícil decisión... ...tras una profunda reflexión, aseguran, y atendiendo a las peticiones recibidas... ...por parte de las propias queserías participantes, agencias de viaje, trabajadores... ...y asistentes en general a la fiesta. Garantizar la seguridad de los miles de visitantes y turistas que cada edición... ...acuden a Villaluenga del Rosario, aseguran que es el principal objetivo de este aplazamiento. Finalmente, la mejor Feria del Queso de Andalucía se quedará para los días 12, 13 y 14 de este mes de abril... ...coincidiendo también, por tanto, con el inicio de la celebración de la Semana Santa. Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, ha expresado sus disculpas por todos los inconvenientes... ...que esta medida pueda causar a todos los asistentes y participantes en la Feria... ...indicando que la medida se adopta por seguridad y con el consenso de la mayoría de queserías participantes... ...así como de la Asociación de Queserías Tradicionales de Villaluenga. En este sentido, ha animado a todos los amantes del queso a visitar el pueblo... ...el siguiente fin de semana y a disfrutar del mayor evento quesero de la comunidad autónoma. Y la Delegada Municipal de Cultura de Bornos, María José Lugo, ha presentado... ...la Agenda del Quinto Centenario del Viaje de Don Fadrique... ...una agenda que engloba dos años, todos los pormenores de ese viaje... ...y que se puede adquirir en las principales oficinas municipales... ...Maria José Lugo nos va a detallar en cuáles... ...por el módico precio de 10 euros, ha dicho que es un buen recuerdo... ...que no se deben de perder los vecinos de la localidad. Ya está a la venta desde el Ayuntamiento de Bornos... ...la agenda con el motivo del quinto centenario de Don Fadrique de Rivera... ...la verdad es que además de ser un bonito recuerdo de la efeméride... ...porque la verdad es que es algo bonito para conservar, para recordar... ...además pues es una agenda que es de dos años... ...comenzó el 24 de noviembre de 2018 y termina el 20 de octubre de 2020. ...una agenda que además de todo eso, pues podemos tener en cada día... ...pues el diario de Don Fadrique, las cosas que él cuenta... ...que le iban ocurriendo durante el viaje... ...y la verdad creo que es un bonito recuerdo para poder tener... ...y conocer nuestra historia, porque ahí a raíz del día a día... ...podemos ver lo que Don Fadrique le ocurría en cada momento... ...la verdad es que es un gran recuerdo, tanto para quedárnoslo... ...como para un regalo y podemos decir que van a estar en la venta... ...por 10 euros, van a estar en el Ayuntamiento... ...en la Oficina de Turismo, en la Casa Ordoñe y Oficina del Coto de Bornos... ...la verdad es que es importante pues que todos los bornichos jicotenses... ...pues podamos tener en nuestro poder esta agenda y este bonito recuerdo. ...y nos hicimos eco durante la celebración el pasado fin de semana... ...posteriormente también hablamos aquí en los informativos... ...pero hoy traemos un balance que nos ha hecho la alcaldesa del Bosque... ...de la Feria del Cochino, dice ahora una vez que ha pasado todo... ...que ha sido el año con más expositores, con más visitantes... ...y por tanto habla de consolidación de una celebración... ...escuchamos Pilar García. En la Feria del Cochino hacemos un balance bastante positivo... ...hemos celebrado este fin de semana la tercera Feria del Cochino... ...y cuando digo, bueno, un balance positivo... ...pues porque hemos contado con un gran número de visitantes... ...me atrevo a decir que incluso es el año que más visitantes... ...hemos recibido en la Plaza de Toros... ...también hacía el año con el que más empresas de chacinas... ...se han unido a esta feria... ...y en total había una decena de empresas venidas de distintos puntos... ...de la provincia de Cádiz y también de pueblos de Málaga... ...se pretendía con estas ferias pues hacer un evento... ...que potenciara el sector del Cochino... ...que potenciara el sector agroalimentario del pueblo... ...y bueno, pues de la comarca en general... ...y además pues a este evento unirle algo... ...para no quedarnos solo en los agroalimentarios... ...algo más festivo... ...y para ello hemos contado con la presencia de hosteleros... ...y de distintos grupos musicales... ...y al final esto pues redundaba en el otro... ...beneficiaba también al otro gran eje económico del bosque... ...que es el turismo... ...potenciando el turismo gastronómico... ...pretendemos también acabar con la tradicional estacionalidad... ...con la que contaba el turismo de la comarca... ...así que por todo ello un balance bastante positivo. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz se quedan... ...con el Club de la Buena Gente... ...mañana volveremos con Pueblo Abierto... ...y más protagonistas aquí en la sierra... ...sean felices, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!